Muy buenas noches, estoy a través de Digital Veracruz y en donde me encuentro nada más y nada menos que con los Reyes del Carnaval de la Identidad 2013 en Papantla. Aquí me encuentro con la guapa del CECITEP. ¿Qué se sintió haber ganado este certamen para ser la soberana del Carnaval de la Identidad? Pues muy contenta, muy alegre todo y pues la verdad muchas gracias a todos los que me apoyaron, a todos mis compañeros y a mis maestros, la verdad muchas gracias a todos. Y por aquí tenemos al Rey de la Alegría, quien también estará animando y encabezando estas fiestas de Carnaval en este 2013. Por aquí compañero, ¿qué tal se sintió todo esto? Pues yo me siento muy feliz, una bonita experiencia y muy agradecido con todos mis compañeros que me vinieron a apoyar. Sabemos que definitivamente Papantla es una cuna de tradición y de cultura, pero sobre todo de identidad y también de alegría. Aquí estoy con los Reyes del Carnaval de Papantla 2013, el Carnaval de la Identidad para Digital Veracruz, Gonzalo Mar.